qué tal gente bien os aún no vio hacerse en tantos en el cuarto bus sobre pelita en el cual bueno vamos a probar a escándalo verde así es a escándalo verde en contra de nuevo meta que es por ejemplo rey antes de continuar quiero decir que el 52% de personas que vividos no está suscitas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal que se va a cachar escándalo verde esta rosa no fu mis personajes azules y bueno escándalo verde posiblemente puede hacer muchísimo daño y bueno porque ya vamos a es porque ya vamos a mirar escura verde bueno sencillamente porque bueno recordemos que su pasiva si tiene 100% de robo de vida puede aumentar un 20% las esticas básicas de los aliados y para qué queremos aumentar un 20% sencillamente por arica de escándalo verde que recordemos que aumenta su ataque en base al 50% de la defensa de escándalo por tanto si le llevamos por ejemplo con vida y defensa lo llevo con vida defensa porque bueno es que quizás no aguante tanto así que prefiero llevarlo sí o sí con vida y defensa puedes a tener como 15 mil de por ejemplo 16 mil de defensa vamos a aumentar el ataque hasta 8 mil así que bueno quieras o no puede venir bastante bien y además llevamos a hacer el festival porque bueno con el mandamiento de melasco la que mete llamas podemos completar la misma pasiva de ser el festival y así aumentar la defensa y también aumentar el ataque y ya vamos a counter verde pues bueno para arrancar las cartitas por es para que es que no pueda obtener fácilmente su última y porque lo único que es lo que matará sí o sí a todos a todos los personajes es sí o sí la última C6 que la última C6 es un one shot o sea lo he comprobado vale es un one shot segurísimo así que nada nos cerramos tres partidas con ese equipo y veremos a ver cómo nos va así que nada vamos con la primera partida primera partida y bueno llevo comida de 60 en vez de comida de defensa porque no sé es que pienso que posiblemente me caché así que prefiero aguantar un poquito más vale vale contra melaza saltín esta rosa festival y chandler bueno 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 a ver a ver qué hacemos acá que hacemos acá por cierto llevado al inqueado a solas y así que bueno blanqueamos a es que no le tiramos una carta de disolver y tiramos por ejemplo un escudito de meláscula pues para aguantar algún que os lo golpe blanqueamos perfecto a es que no porque bueno es que no puede pegar unos buenos putazos tiramos un defecto de disolver y tiramos una un escudito de meláscula pues para hacer un poquito más de daño vale simplemente por eso a ver está un poquito jodido el tema la verdad está un poquito jodido el tema vale muy buenos vale tengo un escudito eso me viene bastante bien pues para aguantar a un corto golpe por ejemplo pero eso sí el estaros abajo de me muchísimo eso sigue vale una cajita de melioras bueno aguante el escudo bien bastante bien una cajita hacia escándolo verde no sé por qué pero bueno me retiro a escándolo verde y postulita verdad o no postulita efectivamente vale 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 se lo limpia evidentemente todas las desventajas podría caer al último o no todavía no puedo caer al último y podría hacerlo pero fácilmente me mete el efecto de invasión es fácilmente meterle me mete el efecto de invasión así que ahí me jodería bastante quieras o no y posiblemente esta rosa me joda bastante así que quiero tirar esta cantidad por aquí pues para aguantar algún que os lo golpe vale vale escudito a ver qué hará ahorita mismo sinceramente vale muy buenas cartas perfecto y yo ojalá que no tengo otro counter si tiene otro counter ya perdí la partida es si tiene otro counter y no sé qué hago atacarme full verdad a escándolo verde creo yo verdad vale me atacará con melioras perfecto por suerte me activa el efecto de oscuridad de por suerte porque bueno el escudito aguanta lo suyo quieras o no iba atacarme otra vez con esta rosa vale perfecto no hace tanto daño porque bueno escándolo tiene muchísima defensa y al mismo tiempo bueno quieras o no este escándolo es verde y entonces si os iba a aguantar algún que otro putazo tiramos esto tiramos por ejemplo uff no sé si lo mato la verdad fufa a ver cuánta cuánta tiene arbus encima y narcos tengo muchísima tengo muchísimo ataque eso sí tengo muchísimo ataque me la jugaré me la jugaré a ver si hace vale rankeamos caldita level 3 pues para para meterle llamas más que nada vale ciento sesenta y ocho mil está bastante bien pero bueno salida al mata lo cual yo quiero bien lo guanchot yo lo guanchot yo vale tenemos última y no me puede meter ningún efecto de chandler que me bloquea habilidades ni nada de eso y encima ni siquiera tengo desventajas porque recordemos que la pasiva de escanor es que si tienen los cinco orbes rellenos puedes eliminar todas las ventajas y todas las desventajas es una pasiva está bien la verdad está pasiva buena la verdad lo que jodió es que se elimina todas las ventajas pero bueno sean lo que está bien o sea de por sí ya se elimina todas las desventajas y te puede venir bastante bien que eso no vale con telechandler de por sí sí lo mataremos vale eso está aseguradísimo vale de por sí sí o sí lo mataremos vale tiramos esto porque la última vez canal no importa si tienes con te lo erupción de daño vida máxima la última vez que no te guanchotea sí o sí tiramos esto tiramos esto hay no puedo quitar orbe la puta madre no puedo quitar orbe y cago humano que cago no puedo quitar orbe no puedo quitar o me va a cachar o una tarde la escuela ni funciona no funciona nada más me cago ahí me cago completamente ahí ya tengo miedo es matamos a chandler vale medio solamente puede tirar una carta igualmente sigue siendo algo muy jodida la verdad igual igualmente sigue siendo algo muy jodido posiblemente me leas me mate estamos también estamos también pero ese compter y esa cajita de chandler hacían en la escuela me jodió bastante quieras o no me jodió bastante nosotros aguante los golpes no creo que aguante los golpes tengo muchísimas desventajas me leas tiene la última es lo que lo tenía cinco de seis o tres de seis no me acuerdo muy bien pero va a guanchotear me aguanto lo suyo mata a quien a mata es que no verdad como mamá también es que nosotros estaba aseguradísimo porque era prácticamente mi de peso o sea si me mataba es que no yo ya perdía la partida automáticamente o posiblemente no en no sé que quedó contra melio de azuela quedó contra melio de por si nada en sí no puedo hacer absolutamente nada más que tengo una carta de chandler pues para lo que habilidades pero ni eso ni esto tengo eh tiramos esto a ver intentaré matar hacer el festival intentaré matarlo para ver si se puede si no lo mata pues bueno ahí fue totalmente para atacamos con atacamos hacer el festival con una cartita de melás con la level 3 a ver bueno y lo mato así que nada pasamos a la siguiente partida segunda partida y bueno contra escondo bueno contra esta los afecia melio a slidon y cedris nebula gané la partida eh what the fuck bueno gané la partida no sé por qué se le dio la verdad porque yo me enfrento contra este equipo bien rando porque es el counter verde escondor verde y meláscula y yo sigo para ver qué pasa así que nada pasamos a la tercera partida tercera partida y what the fuck contra uy que un equipo no contra melio hace boxeador nafumi y raftalia bueno melio se lleva por el tema de que aumenta un 20 por ciento también las estadísticas y bueno como es azul se puede llevar perfectamente vale interesante interesante más que nada interesante tiramos un ranka tiramos un disolver y tiramos esta cartita de meláscula porque no vale tiramos un ranka bueno tiramos un efecto de disolver y tiramos un escudito de meláscula a ver creo que melio as boxeador aguantará muy poco de por sí pero eso sí la pasilla va a poder bastante la pasilla bajo de bastante me dan full cartel meláscula m me dan full cartita meláscula justamente con justamente cuando eso no quiero eso yo no quiero vale escudito escudito level 2 bueno y batacame otra vez con bueno cuando el señor nafumi bueno aguanto lo suyo aguanto lo suyo todavía y me atacarán con la talia a meláscula vale perfecto bueno aguanto lo suyo a ver es que no quiero activar su efecto ira lo peor es que si ataco voy a activar su efecto ira y bajo debe bastante quieras o no debo atacar sí o sí si no va a meterme en deshabitación de bueno no no puedo leer en realidad mis orbes debo atacar sí o sí es lo peor este mente obliga a atacar este mente obliga a atacar a lo peor que obliga es interesante vale disolver no hacemos casi nada de daño atacamos con escano y atacamos con meláscula porque no mi objetivo es rellenar a orbes y mi objetivo es rellenar a orbes y el cargo último de escano y reventar a todo el equipo pero está bien complicado con la fumi está bien complicado con la fumi va a atacarme con la fuma va a atacarme con la talia vale aguanta aguanta agua ya está pegando ya está pegando este hijo de su madre está pegando no 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 vale vale mira aguanta 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 si tuviera arbus linkeado pero lo tengo que contar mira escanor para que aguante un poquito más y me mata efectivamente a meláscula verde bueno 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 a ver a ver qué hacemos ahora qué hacemos ahora tiraremos un disolver de ser especial pues que para que no con sus últimas tiramos esto hacemos esto y atacamos por ejemplo con no 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 la verdad que no conviene atacar con escanor en la verdad es que no para que hagamos un disolver de este festival perfecto dirigido pues para que no ataquen porque no caen a orbes prácticamente tenemos último de por ejemplo con el verde y también tenemos último de escanor verde está bien está bien vale otra vez escudito de verdad otra vez está mal ahora como lo mato voy a atacar con melias boxeador caldita de level 2 que bueno para su paciencia lo peor y ahora caldita de sesgada vale perfecto y bueno si melias no hace ningún clítico vale si ese melias no hace ningún clítico tiramos por ejemplo esto lo matará lo matará esto ha sido dudo eh no sé confiar en escanor confiar en papi escanor no más confiar en escanor más que me queda atacamos con gonter bueno bueno casito mata melias de casito y atacamos con la última de escanor lo matará lo veremos ahorita mismo lo mató no tiene reiki ese no tiene reiki a nafumi y ese nafumi no tiene reiki a men se supone que tiene que revivir se supone que tiene que revivir no tiene reiki a eh what the fuck por qué te va sin reiki a what the fuck yo pensé que bueno lo mató no lo voy a matar en mente mente porque tiene efecto de revivir obviamente pero no tiene reiki a eh no tiene reiki a eh al parecer bueno no me mata a contra verde bueno está bien pero eso no rankeamos a arranqueamos por ejemplo a escanor y atacamos full escanor y prácticamente hemos ganado la partida porque era astalia contra escanor verde con una cartita con una cartita level 3 le va a doler eh le va a doler muchísimo bueno no dije tanto bueno no le dio tanto no no le dio tanto la verdad sinceramente y pizze vida eh pizze vida madre mía vale tenemos última idea escanor raftaria si aparece aguanta muchísimo la verdad me atacará a contra verde pero no hace tanto daño que digamos porque bueno donde le quitamos a su nafumi era para matar gift thunder la verdad para matar gift thunder pero bueno no importa vale lo que hacemos lo siguiente atacaremos por ejemplo con esto atacaremos con eso y atacaremos con esto mira si escanor hace un crítico a gift thunder que lo puede hacer fácilmente lo puede hacer sería espectacular sinceramente porque no se para ver si saca un millón de daño 500 mil bueno veamos a ver a ver de por si es que no tiene muy poca proye crítica así que bueno no espero tanto que digamos eh bueno está bien la verdad está bien así que nada pasamos a la siguiente partida cuarta partida y bueno sky de nafumi y gomter verde bueno el objetivo ya es lo que ya saben prácticamente o sea rankear y matarme con cartita level 3 en área porque no estoy cagado estoy cagadísimo sinceramente a ver qué hago a ver qué hago es que no la mato ni frega ni vida es que ni la mato no sé intentaré mataran a fumi por ejemplo a ver si rankeamos rankeamos y rankeamos vale rankeamos a escanor tiramos cartita level 2 lo malo es que llevo linkeado a sol así eh y lo malo es que lleva humiláscula justamente que mete llamas y el men se va a aprovechar de eso eh el men se va a aprovechar de eso prácticamente bueno se va a aprovechar de eso se va a aprovechar de las llamas que meto y de las desventajas que meto mismo bueno también no que se va a hacer el escudito de nafumi se limita todas las desventajas me ataca con una fuminaria buena aguanto lo suyo también pega bastante pero cuando arranque ahí si va a pegar eh cuando arranque ahí si va a pegar lo suyo eh vale perfecto a ver tengo última de escanor eh tengo última de escanor por si queramos eso tiramos esto y hacemos por ejemplo este esto no quiero atacar vale porque no quiero que nafumi sinceramente tenga sus sus level 3 o que tenga el efecto ira y me ataca con una casita level 3 y me mata todo el equipo sinceramente no quiero eso a ver no puedo tener el escudito obviamente pero bueno que se va a hacer eh tiene ranka verdad tiene ranka maldita sea vale ranka va a atacarme con skyde a quien va a atacarme con skyde a meláscula aguanta 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 bien bien aguanto eh vale perfecto complicaciones el counter verde tiene tiene su ultimate y no puedo matar al nafumi porque porque recordemos que su reikia hace que reviva eh bueno por cosa fregada la verdad era para guardarme esas cartitas eh era para guardarme esas cartitas sinceramente tiramos esto y atacamos con meláscula pues para cura mi vida más para cura mi vida mataría al counter verde no puedo matar al nafumi porque si no va a revivir si o si ah batamos al counter verde fácilmente atacamos con es con al verde uy le hacía muchísimo daño eh uff man ahí era la carta eh ahí era la carta ahí era ahí era la pinche carta eh que se va a hacer vale por suerte le quité el counter verde por suerte a menos no puede rankear pero igualmente va a hacer muchísimo daño eso sí eh vale vale cantita level 2 va a atacarme con una fuminaria cantita a level 2 a menina fumi va a pegarme muchísimo verdad aguanta no aguanto bueno que se va a hacer y va a atacarme con skyd y a counter verde que va a hacerme muchísimo años seguramente y va a matarme a counter verde verdad bueno casi casito 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 vale veamos a ver encima tiene última y encima tiene última y bueno de por sí hemos perdido la partida eso sí hemos perdido totalmente la partida rankeamos rankeamos para ver cuánto no iba a hacer de por sí y haremos esto por qué no rankeamos a escanor otra vez rankeamos a escanor y vamos a ver cuánto dañará eso sí estamos tirando puras desventajas es que se está beneficiando así que nada gente pasamos a la siguiente partida quinta partida y bueno contra esta rosa festival melio a slidol y serlis nebula bueno bueno más que interesante a ver qué haremos qué haremos contra serlis nebula por ejemplo tiramos este no 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 conviene la verdad no conviene tiramos esto tiramos un ranca hacia escanor verde y tiramos pues esto a ver estamos en contra de azules igualmente no tenemos la partida ganada de por sí e igualmente tiene arbus tiene arbus bueno arranqueamos escudito de meláscula pues para aguantar un otro golpe me encanta y otro ráncate no me toca otro ráncate no me toca otro ráncate no me toca otro ráncate vale hacerles nebula una caldita en área una caldita secretario o triple o doble caldita en área bueno por suerte el escudo de meláscula aguanta bastante la verdad me ataca meláscula bueno y me atacará con esta rosa a meláscula otra vez a ver meláscula está muy dirigida eso sí la meláscula está muy dirigida que hacemos a ver tiramos esto tiramos esto más llamas porque no y tiramos porque no pues esto para retiramos una caldita escanor a serlis nebula pues porque esta rosa si la ataco va a meterme el efecto de arbus y no quiero eso sinceramente caldita de level 2 y meláscula una caldita de level 2 de meláscula porque vale necesitaré un ráncate quiero un ráncate por favor dame un ráncate dame un ráncate por favor no me da ningún ráncate meláscula está muy dirigida eh meláscula está más que muy dirigida o si no se aguanta se golpe no bueno no aguanta se golpe no aguanta se golpe vale me atacará otra vez con meláscula meláscula por suerte aguanta un poquito más y me atacará con caldita de perforación y bueno fácilmente me mata a meláscula a ver a ver qué haremos a ver qué haremos me encantaría un ráncate me encantaría un ráncate por favor un ráncate vale bien bien muy bien ahí sí ahí sí está bien ahí sí está bien vale ahora qué hacemos mataré a esta rosa fuá no sé si mato a esta rosa sinceramente tengo muchísimo ataque de por sí pero matar a esta rosa está bastante fregada la cosa la verdad está muy fregada la cosa mataría a esta nebula pero no sé la verdad no lo sé me la jugaría eh me la jugaría sí o sí eh a ver vamos con todo vamos con todo por qué no atacamos con esto no 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 lo mato no lo mato ni fregando sí dale 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 tú puedes era mucho confiado confiaba demasiado confiaba demasiado vale igualmente no me importa porque el efecto de arbus no me lo mete porque bueno tenemos la pues por suerte la pasiva ahora bien la cosa es que si aguanto los golpes los golpes del mismísimo eh zarosa meláscula y dor cartita de perforación level 2 bueno está bien no y me atacará otra vez a a gunter verde a cartita de level 2 no 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 juega me pudo matar me lo pudo matar me lo pudo matar muy fregada la costa la verdad muy fregada la cosita atacamos con esto no pero me pepea atacamos con esto atacamos con esto atacamos con esto me mató a gunter verde a ver no aguantaba tanto pero me mató a gunter verde justamente y atacamos con una última idea es para matar a setis nebola era para matar a setis nebola yo que se remonta no más ni siquiera maté a melio a scrydor ni siquiera maté a melio a scrydor eh bueno gente hasta aquí ha sido el video hoy probando a escándalo verde en contra del nuevo meta en conclusión eh no está funcionando en conclusión no está funcionando bueno igualmente ni iba a funcionar tanto que digamos pero bueno si les gustó el video denle un like y suscribanse que apoyan muchísimo al canal y nada hablamos nos vemos y nos vemos